muy buenas chicos hoy os traigo una pequeña no sé un pequeño experimento que hice me encontré un chaval en caillera porque está intentando configurar partidas online a partir de emuladores para jugar con dark ryoga un gameplay y demás desde que ya sabréis algo y resulta que me encontré ahí un chaval de chile que se llama cote y me puse pues bueno a intentar configurar todo por caillera pero intentamos jugar al rom de mame ultimate mortal kombat 3 por allí y resulta que nos iba a un lag terrible e incluso yo elegía unos personajes y ya les salían otros y era un despropósito entonces probamos a hacerlo por p2p a través del amaki y después de mucho configurarlo con él y demás conseguimos regular el juego al final pudimos jugarlo como veis aquí con el zetas nest y determinadas configuraciones que si alguien le interesa ya las explicaré en otro momento y bueno aquí está el gameplay resulta más que nada lo cuelgo para que veáis bueno para que sepáis que existe esta posibilidad de jugar online que muchos ya lo sabríais muchos ya lo habéis comprobado otros no y para que veáis más o menos cómo va es un chaval de chile yo estoy desde europa las conexiones no deberían ir demasiado bien pero se ve que es que se juega muy muy decente yo soy el primer player me he elegido a Liu Kang y a Noob Saibot y les he elegido a los dos robots que los maneja bastante bien el chaval es mejor que yo bastante mejor que yo pero en esta partida tuve esta partida estuvo muy guapa porque la verdad es que estuvo muy reñida muy muy reñida a mí me encantó y bueno yo me elegí a Liu Kang porque me sé los movimientos de él y son los únicos que recuerdo yo el mortal comando lo tengo muy rulado ya sabéis que no me gusta demasiado pero bueno lo tuve para mega drive en su época y bueno aquí estáis viendo que de vez en cuando hay algunos cortes de lag pero son son simultáneos para ambos jugadores entonces esperas un poco y vuelve no quiere decir que mientras tú tienes el corte él no lo tiene y te está planeando con lo cual se agradece bastante se ve que los azetas nest se lo curraron bastante con ese tema y bueno lo bueno que tiene Noob Saibot es que le hago esto de cancelarle los ataques especiales que lo sabe utilizar muy bien y con eso pues lo único que puede hacer es huir para no porque si le dejo los ataques especiales me funde sabe algún combo y los ataques especiales los maneja muy bien y me funde entonces bueno lo bueno que tiene el mortal kombat es que es muy muy rápido entonces es muy muy vibrante pero he tenido que he tenido que arreglar más porque yo nunca me cubro en el mortal kombat y aquí tengo que arreglar más porque si no me fundía para cubrirme y bueno el chaval ya os digo que lo conocí porque ahí era un chaval de chile le dije que iba a grabar el gameplay ya que estaba contento porque yo nunca supuse nunca supe que esto iba a funcionar bien esto de la emulación por internet y la verdad es que está está muy bien yo ya os digo que si desde aquí queréis jugar a alguien mandarme algún privado o algo os digo como configurarlo más que nada para que veáis lo curioso que es o si os aburrís hoy desde aquí lo miramos tengo que mirar también las configuraciones de caillera por p2p porque jugar a este nivel con por ejemplo un king of fighters o algo de eso si se puede tiene que ser brutal porque lo bueno de estos juegos de este tema es que es el tema del pique y eso se ve muy bien juegos de lucha y SNES no tiene mucho buen juego de lucha o sea a lo mejor tengo que probar un Street Fighter o algo el caso el caso que con ryoga no voy a jugar al Street Fighter porque me funde ahora sí ya probaremos no lo sé ya miraremos todo a calar con él y bueno hay decir también alguna cosilla mala que tiene esto que a veces bueno puedes interrumpir el el juego ponerlo en pausa y volver a chatear cuando quieras eso también está bien pero si abusas mucho de esto o al menos a nosotros nos ha pasado resulta que se pierde ya el hilo del juego y ya empiezan los lags como yo os decía que uno está luchando y se cree que le está dando una paliza de verano y el otro el otro también y resulta que están descoordinados los botones entonces lo mejor es jugar de seguido y si alguna cosa va mal puedes reiniciarlo puedes reiniciar el emulador y vuelve a ir de puta madre o con darle al reset vale entonces hay una cosa aquí me pillo con lo de las llegadas y vio la gallina de los huevos de oro me ganó una ronda y ahora ya la del desempate me ganó por poco y yo y ahora ya la del desempate que es estás muy guapa esta partida y bueno ya os digo probé el con servers generales en el caillera para el mame y demás la cosa no iba demasiado bien depende mucho de las versiones que tengas esto configurarlo se tarda un poco pero una vez que sabes es muy fácil y muy rápido entonces no sé a mí es una experiencia que nunca había probado hacía mucho tiempo que no podía jugar con gente que supiera jugar a algún juego porque si traes siempre algún invitado pues lo único que sabe darles es apachurrar los botones como pueda y no juega bien y por internet siempre te vas a encontrar gente que sabe jugar además te pones de acuerdo en el juego que quieres jugar y dices vamos a echar un mortal kombat yo este chaval sabía jugar al killer instinct yo ni puta idea y sabía jugar al mortal kombat yo el mortal kombat no lo recordaba le prometí le propuse un street fighter pero me dijo que manejaba mucho mejor otro tipo de juegos entonces tampoco el caso es que esté un pelín empatado yo le dije aquí bueno haré lo que pueda y lo que pueda hice salió eligiendo bien los personajes algo se hace no demasiado como podéis ver el chaval a la mínima que puede me destroza de hecho alguna vez hace algunos combos que me deja flipado pero bueno lo bueno que tiene el noob sideboard no sé si se llamará así lo de noob porque es muy bueno para jugadores que son noobs como yo que tiene combos que se hacen con un solo botón y ataques especiales muy sencillos a mí es uno de los luchadores que más me gustaba de hecho el mortal kombat cuando lo tuve para megadrive solo me lo pude pasar con este personaje con el resto me metían unas panaderas que no eran ni medio normal pero bueno como veis los lagazos son normales pero no no influyen demasiado en la mecánica del juego y bueno aquí veis que le gané y ahora voy a comprobar en el chat a ver si le he ganado de verdad o estaba lagueado que no parece que estaba lagueado y efectivamente no lo estaba y aquí le digo si todo está en su sitio gané por poco y si gané por poco y no estaba lagueado los lags que dan nos dan a los dos con lo cual se va muy bien se maneja muy bien al menos que él me diga lo contrario porque le he dado la dirección del canal y para que vea el vídeo y al menos que él me diga lo contrario creo que creo que ha quedado bien y eso es todo más que nada para que veáis esto y ya jugaré con esto para subir varios vídeos al canal con Ryoga ya lo miraremos muchas gracias y hasta el próximo